Mira pendejita, no me quieras ver la cara de estúpida, porque esta noche ando bien perra y muerdo Alexis Mugler, y se sabe, y Vanessa Labios 4K Dios me hizo varón, pero la vida me hizo mujer Bien bonita de la cara si soy, bien bonita de mi teta si soy Bien bonita de mi culo si soy, bien pendeja con los hombres si soy Bien segura de mi cuerpo si soy, bien anchita de mi espalda si soy Bien tropuda de mis labios si soy, despacito se lo muevo al señor Mira estúpida, ya escuché todo lo que andas diciendo de mí Todos los chismes que estás inventando de mí Espero que cuando te tenga frente a frente, me digas el contexto A ver si vas aprendiendo a cerrar ese hocico de perro que tienes, ¿eh? Porque si no, yo voy y te lo cierro de un chingadazo Oíste bien culera, no sabes con qué perra te metiste Contexto, contexto, contexto Contexto, contexto, contexto Madre de las madres, diosa mexicana del mezcal y del tequila Resurge del infierno perra, manifiéstate Perra Perra, 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 perra Perra Mira qué rico que me lo mueves Yo sé, cabrón, qué dinero tú quieres Mira qué rico me estás besando Papi, unos Jordans y te ando comprando Mira mi rostro de mujer Mira mi cuerpo de mujer Mira mi pela de mujer Mira mi culo de mujer Demonia ancestral, cuerpo subliminal Esa perra hace un business fenomenal Como la viuda negra te voy a enredar Y después el veneno te voy a sacar Ya sabes, bebé, que te pongo loquito Yo pongo la pepa, tú pones el pito Bebé, dame estronco y reza el domingo Yo quiero la leche aquí en el hocico Cuando están conmigo siempre quieren más Acepto efectivo, también credit card Sabes que estoy chula y me vas a pagar Yo no quiero flores, yo quiero chingar Toda esta muñeca está operada Me hice las tetas y también las nalgas Un poco de botox aquí en mi cara Pero lo que pido, los clientes lo pagan Contexto 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 Mira pendejita No me quieras ver la cara de estúpida Porque esta noche ando bien Perra y nuevo Perra 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 De mujer Mira que rico que me lo mueves Y ese cabrón que dinero tu quieres Mira que rico me estas besando Papi no Jordan si te ando comprando Mira mis manos de mujer Mira mi pucha de mujer Mira mis labios de mujer Mira mis patas de mujer Mira ya esta amaneciendo Y el rostro De muñeca Ni un pelo, ni un grano, ni barba Nada Andele, andele Pobre perra Que rico De ahora en adelante ningún pendejo Me va a decir que soy ni a quien amar Como vestirme o a quien besar A esta vieja no la vuelven a tocar Ahora soy una perra Y muerdo No Gracias por ver el video.